¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Da la represión! ¡Da la represión! Bueno, muchas gracias Ángel. El siguiente en hablar es Rafa, Rafael Romero, que viene como portavoz de la plataforma de afecta por la hipoteca de Alcoxance. ¡Venga Rafa! ¡No consentimos ni un desahucio más! ¡No consentimos ni un desahucio más! ¡No consentimos ni un desahucio más! Voy a pedir a Carol que venga para acá, por favor, que va a tener que leer una pequeña cosa. ¡Carol! ¡Oh, Carol! ¿Quién se habla? ¡Carolina! ¡Ya va! Bueno, yo he hecho aquí un pequeño... ¡Ay, qué corta! ¡A ver, esa portavoz! ¡Ay, qué corta! El Maruenda, el director de La Razón, otros sinvergüenzas como Germán Tess, Alfonso Rojo, Carlos Cuesta, dicen que qué pena los niños del Duque empalmado. Lo que deben estar pasando en el colegio y cuando van, cuando ven y se lo cuentan, y cuando van al colegio y le cuentan los sinvergüenzas del padre, y de otros subfamiliares por lo que están robando. Sí, posiblemente lo estén pasando mal. Y nosotros no olvidamos que son niños, pero son niños que los están educando en la opulencia y fuera de los problemas reales que tienen otros niños de este país llamado España. Pero nuestros niños lo están pasando tan mal y mucho peor. Están viendo perder sus casas, ven llorar a sus madres, ven que sus desayunos están muy lejos de ser como los del hijo, los hijos del Duque empalmado. Nuestros pequeños muchas mañanas se van sin desayunar al colegio. Y esto es una realidad, señor alcalde. Señores y otros miembros de los casos Gürtel, Bárcenas, Blesa, etcétera, etcétera. Y otros muchos corruptos, pero a ustedes les traen sin cuidado. Solo les importa su enriquecimiento. Tampoco le importa a Bankia que estos niños pasen hambre, que embargan los 150 euros que recibe una familia de los servicios sociales y que ya les han quitado la casa. Y volviendo a nuestros niños, vamos a leer una eposía que ha escrito un niño de 8 años, que es hijo de unos afectados, de la plataforma de afectados por la hipoteca. La va a leer Caro. Gracias, pueblo español. Yo te quiero un montón. Pues estáis para luchar por el niño sin hogar. La gente unida está buscando dignidad. Que sepa el presidente que hay un montón de gente. Que no crean que estoy solo. Tengo al país entero. Porque nadie podrá quitarnos la dignidad. Esta poesía la ha escrito el hijo de una afectada y un afectado. Y sabemos, sabemos que estos niños, como entró mucho de la plataforma de afectados de Alcosanse y de toda España, se van al colegio sin comer muchas mañanas. Este, bueno, es un niño de cuarta edad y tal cual. Yo creo, y ya esto es un llamamiento, yo creo que la paz de Alcosanse deberíamos de ser más contundentes en nuestra protesta. Contundente no digo agresividad ni violencia ni nada de eso. Simplemente tiene que ser una lucha mucho más directa en los ayuntamientos, en los bancos, para pedir vivienda social para toda esta gente que se han quedado sin vivienda, se están quedando y que nos vamos a quedar sin vivienda. Muchas gracias a todos. ¿Dónde está, no se ve, la vivienda del PP? ¿Dónde está, no se ve, la vivienda del PP?